Música Estamos expuestos cotidianamente a una gran cantidad de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes y bacterias que pueden ser graves para el ser humano. Una adecuada higiene y un correcto lavado de manos pueden ayudarnos a reducir el riesgo de contraerlas. Un cambio en nuestras costumbres nos permitirá incorporarlos como parte de nuestra vida diaria. Poner en práctica la técnica antiséptica para el correcto lavado de manos no nos llevará más de un minuto. El procedimiento es el siguiente. Abrimos primero la canilla del lavatorio. Mojamos nuestras manos con abundante agua. Aplicamos preferentemente abundante jabón líquido hasta cubrir completamente nuestras manos. Frotamos las palmas de ambas manos como en círculos. Frotamos luego las palmas, pero entrelazando los dedos de ambas manos entre sí, de modo que podamos frotar los espacios entre los dedos. Frotamos la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda. Y después, la palma izquierda con el dorso de la mano derecha, entrelazando los dedos de ambas manos. Rodeamos el pulgar izquierdo por separado con la palma de la mano derecha y frotamos en derredor. Hacemos lo propio con el pulgar derecho, rodeándolo y frotándolo con la palma de la mano izquierda. Frotamos luego las yemas de los dedos en círculos contra la palma de ambas manos. Nos enjuagamos con abundante agua, haciendo que el agua escurra hacia abajo, hacia los dedos. Luego nos secamos, sin levantar las manos, con una toalla limpia que no haya sido usada, o preferentemente con toallas de papel descartable. Finalmente, con el desecho de la toalla de papel, cerramos la canilla del lavatorio. Disfrute entonces de una vida mejor, acostumbrándose a una adecuada higiene y a un correcto lavado de manos. Este cambio en nuestros hábitos contribuirá a una mejor calidad de vida. Y así llegamos al final de la primera entrega de Enfermería al Día. Los esperamos en nuestra próxima emisión.